sean todos bienvenidos a la información del ciclismo aquí les presentamos el resumen semanal de las más importantes noticias acontecidas en la actividad del ciclismo la vuelta a colombia en bicicleta acordada siempre para la realización en el mes de agosto se ha postergado en este año por tercera ocasión de agosto se pasó al 5 15 de noviembre y ahora se aplazó nuevamente se ha anulado la fecha y está pendiente para que la comisión técnica de la federación colombiana del ciclismo se reúna y acuerde un día una fecha para la realización de uno de los eventos más importantes y antiguos del ciclismo colombiano en este momento la vuelta a colombia no tiene fecha para la realización peter sagan el carismático corredor esloveno tres veces campeón del mundo estará este año por primera vez en el giro de italia y en el tour de francia abandona las clásicas de adoquines las clásicas de pavé las clásicas de empedrado tan difíciles de un solo día para dedicarse a lo que será el giro de italia por primera ocasión y el tour de francia es decir descartadas lo que será el tour de flandes el tour de romandía la paris robó y el gen webin gen el equipo arkea sanzi de 13 preseleccionados para el tour de francia tres son colombianos estará con la participación de winner anacona dayer y nairo quintana también estará acompañando a este grupo de corredores colombianos diego rosa un italiano y warren barwin que estará disputándose peleándose la casilla de líder del conjunto con el colombiano nairo quintana iluminate suspende actividades un equipo continental de los eeuu para prevenir para proteger a sus integrantes debido a la pandemia que no parece que va a terminar todavía entonces decidieron mejor parar actividades suspenderlas más o menos hasta finales del año dicen que regresarían a eso de el 15 de noviembre dando carta de libertad que es lo importante a los cuatro integrantes colombianos para que puedan participar en eventos diferentes en eventos internacionales o nacionales con la camiseta de otro equipo feliz varón roolfo torres camino castiglanco y cristian yustre tienen carta blanca carta de libertad temporalmente para que participen en los eventos debido a que no hay eventos continentales y el team eliminate decidió mejor suspender actividades pretensiones del equipo israel estar las estrellas de israel fue la noticia más importante de la semana considero para mi forma de ver porque jayran thomas egan bernal y chris frun parece que es una tripleta que no camina muy bien no marcha millen en el equipo y lejos y hay dificultades y hay inconformismo por parte del sudafricano que parece que se quiere ir y el equipo israelí estrella de israel pretende que christopher frun sea su integrante y lo represente en el tour de francia de este mismo año amanecerá y veremos es la intención del israel equipo de israel de llevarse a uno de los más importantes ciclistas del mundo para sus filas este jovencito neider bedoya la intermedio ya el sorteo de samia que se hizo el día jueves para premiar a los participantes seguidores de las páginas que se inscribieron previamente de manera pues que felicitaciones a neider bedoya y estén pendientes que estaremos haciendo más sorteos de estos productos de ciclismo y de los productos de samia cremas protectoras cremas para el cuerpo y crema aclarante y hasta aquí la información de este resumen semanal del ciclismo les damos las gracias por su atención y les invitamos para que se suscriban en la parte baja del vídeo en las letras rojas suscríbase como seguidores muy amables muchas gracias y nos vemos la próxima semana gracias y y y y